El Ministerio de Salud continúa acercando las cabinas de contención epidemiológicas con pruebas COVID-19 a la población morazánica. El pasado fin de semana llegaron hasta el municipio Villa El Rosario, donde el 9% de las realizadas resultaron positivas a la enfermedad. Mil pruebas en dicha población. Considerando que es el municipio con menor población del departamento de Morazán, tuvimos una gran afluencia. Se tomaron un total de 530 pruebas a toda la gente que llegó a solicitar dicho tamizaje. Y el resultado de ello fueron 48 personas con pruebas positivas, no todas lógicamente del municipio de Rosario. Luego de conocer los resultados del tamizaje comunitario, el personal de salud se trasladó a la zona para realizar diferentes acciones de atención a la población, donde ya han entregado medicamentos. En respuesta a esto, pues se va a realizar o ya se comenzó a realizar actividades de barrido, identificación de los casos, entrega del kit a las personas que han resultado positivas y entrega de kit a personas que tienen alguna sintomatología y que por alguna razón no se la realizaron o que la sintomatología inició posterior a haberse realizado el tamizaje. Sabemos de que alguien se pudo haber realizado el tamizaje el día sábado, pero un día después puede iniciar síntomas, ¿verdad?, por lo del periodo de incubación. Esta es la primera vez que las cabinas de detección COVID-19 llegaron hasta el municipio Villa del Rosario, donde según las autoridades de salud, se conoció que la movilidad del virus por el momento está a la baja. En el municipio de Rosario, pues se han reunido la Comisión Municipal de Protección Civil para realizar actividades en conjunto, ¿verdad?, dentro de estas son de que las personas que han resultado positivas se mantengan dentro de su domicilio para evitar la transmisibilidad del virus. Sabemos de que es un virus altamente contagioso, fácilmente lo podemos transmitir de una persona a otra, entonces esas son quizás algunas de las acciones que hemos estado realizando como Ministerio de Salud, apoyándonos en los barridos comunitarios. Fueron 44 casos los que resultaron positivos a COVID-19 tras las 530 pruebas realizadas en el municipio Villa del Rosario. Y el MinSAL destaca lo necesario que es que la población continúe cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la mortal enfermedad. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.